bienvenidas y bienvenidos estudiantes en este vídeo revisaremos cómo realizar masas conceptuales con Autodesk Revit para que podamos abordar nuestros proyectos y nuestros diseños de anteproyecto y de formas conceptuales así que para crear nuestra masa vamos a crear primero un proyecto vamos a buscar la opción modelos vamos a buscar nuevo y acá cuando nos pregunta por el template o plantilla en español podemos tomar una plantilla métrica de arquitectura o de construcción en este caso voy a tomar la de arquitectura si no les aparece la diferencia de imperial y métrico entonces se entenderá que es métrico porque acá básicamente es cuando tenemos ambas librerías nos da la opción ya si sólo les aparece arquitectura o construcción elijan cualquiera de las dos ponemos ok y eso nos va a crear un proyecto nuevo en este proyecto nuevo vamos a trabajar entonces con la herramienta de masa in situ esto lo vamos a encontrar en la pestaña más sin ansa y acá vamos a buscar la herramienta masa in situ o in place más como parece en inglés ya para crear una masa entonces vamos a activar esta opción in place más nos va a salir este mensaje dice que las masas en revit no están activas por defecto en todas las opciones eso lo vamos a ver más adelante simplemente démosle cerrar y acá nos pide un nombre vamos a poner ok ya como podrán notar cuando activamos la herramienta masa ahora arriba ha cambiado completamente la barra de herramientas por lo tanto vamos a encontrar otras opciones y otras funciones dentro de nuestro proyecto así que vamos a empezar con lo inicial lo primero que tendríamos que hacer es dibujar en una vista de planta nuestra forma que queremos extruir vamos a ir paso a paso así que vamos a partir con las formas que se pueden extruir por lo tanto acá en el panel el draw o dibujo vamos a buscar con qué herramienta queremos trabajar por ejemplo si quiero trabajar con línea yo acá me voy a acercar a este espacio y podría dibujar la forma que quiero extruir siempre tiene que ser una forma cerrada por lo tanto tengo que terminar el dibujo donde mismo lo empecé voy a a la vista 3d acá arriba donde está la casa nos va a abrir el ambiente 3d para poder ver esto en tres dimensiones podrán ver que es un dibujo plano lo que acabo de hacer pero ahora lo que vamos a ver es cómo poder llevarlo a las tres dimensiones entonces voy a seleccionar la forma fíjense que selecciona la forma que dibujé completa esto ocurre cuando es una forma cerrada así que la seleccionó y acá arriba nos va a la opción crear forma vamos a echar ahí y esto nos va a extruir la figura podrán ver que ahora es un volumen y con las flechas que aparecen yo podría darle una mayor o menor altura también puedo escribir acá la altura esto por defecto como no lo hemos configurado seguramente está en milímetros así que podría escribir en milímetros la altura si yo quisiera una altura exacta ya eso lo va a definir voy a hacer clic afuera podrán ver que puedo entonces tener mi figura para rotar este modelo mantenemos la tecla shift mantengo presionada la rueda del mouse y con eso puedo con ambas teclas al mismo tiempo puedo rotar entonces esta figura ahora que podemos hacer con ella vamos a ir viendo algunas herramientas de modificación de esta destrucción inicial que hemos hecho lo primero es que si se fijan cuando yo paso el cursor por arriba de esta figura me va a ir reconociendo son distintas partes por ejemplo ahí me reconoce una arista me reconoce una cara y también me reconoce las esquinas o vértices por lo tanto va a depender de lo que yo seleccione va a ser la forma en la que yo voy a poder modificar ahora esta figura por ejemplo si yo tomo un lado de esta figura con este control de flechas nosotros podemos subir esa cara podemos moverla ya pero fíjense que estoy tomando solamente la arista por lo tanto la figura se va a empezar a deformar en base a el movimiento de la arista lo mismo pasa si seleccionamos un vértice lo selecciona el punto la esquina de un lugar también puedo mover y se va a mover solo ese vértice y va a ser la figura completa la que se va a deformar en base a esta modificación que estoy haciendo lo mismo pasa cuando selecciono una cara fíjense que a veces me selecciona la cara otra vez se me selecciona el lado como me puedo asegurar de seleccionar algo en especial cuando yo paso el cursor por arriba de algún elemento voy a presionar la tecla tabulador una sola vez y cada vez que presione tabulador me va a encontrar una parte distinta tengo que pasar si el cursor por ejemplo si quiero tomar esta cara de este costado tengo que pasar el cursor por uno de sus lados apretar tabulador tabulador cada vez que lo presionó me va a encontrar una parte distinta ahí puede seleccionar la cara entonces cuando selecciono una cara lo mismo también puedo modificar esa cara en particular ya y así la figura se va a ir deformando completamente por lo tanto de esa manera podría yo empezar a generar figuras más complejas voy a borrar esto para poder seguir explicando entonces ya vimos que con el panel dibujar nosotros podemos crear figuras por ejemplo si ahora creo algo más elemental como un rectángulo escape lo selecciono y crear forma con eso puedo crear una nueva forma en base a lo que estamos viendo si quieren ver la masa con no en blanco y negro digamos podemos cambiar el estilo visual que está acá abajo al lado de la escala nivel de detalle tenemos estilo visual y acá por ejemplo podríamos ponerlo en sombreado o podríamos ponerlo en colores consistentes y así podríamos ver la masa como un elemento sólido si bien no lo es pero lo vamos a ver al menos con colores para entenderlo mejor entonces ya teniendo esta forma modelada que acabo de hacer una nueva figura vamos a ver que también podemos hacer otro tipo de modificaciones por ejemplo cuando seleccionamos una cara también vamos a tener la opción editar perfil o edit profile esto nos va a permitir que esto ocurre solamente con o deberíamos trabajarlo solamente con las caras para poder tener una mejor control va a permitir que nosotros podamos editar dibujando la figura fíjense que en este caso yo tomé un rectángulo lo destruye hacia arriba y me quedó este volumen pero si yo quisiera que la cara de arriba no fuera igual a la de abajo yo edito el perfil de la cara de arriba y esto me permite dibujar entonces yo podría dibujar acá como quiero que sea esta cara por ejemplo voy a recortar estas líneas con tr voy a unir esta esquina con esta esta línea la voy a borrar porque el perfil de la cara siempre tiene que ser un contorno cerrado no puedo dejar esto abierto ya por lo tanto con tr trim puedo juntar estas esquinas lo aplicó y podrán ver que la figura completa se deformó para poder unir la cara nueva con la cara existente que sigue siendo la cara rectangular por lo tanto también tenemos esta opción de editar perfil o edit profile a la hora de editar alguno de los lados otra de las cosas que también podemos modelar no solamente figuras sólidas sino que también podemos hacer figuras de manto por ejemplo si tomamos la herramienta splin ya que tenemos acá en el panel draw yo puedo dibujar en planta ya voy a dibujar acá una figura básicamente hecha en base a arcos y lo que puedo hacer es que si la selecciono y le digo crear forma se me va a crear una especie de manto no es una figura no tiene espesor este manto por lo tanto eso es lo interesante que también podemos generar este tipo de formas tipo fachada o tipo envolvente y también nos van a ir generando entonces ahí también funciona con los mismos criterios si yo tomo el lado puedo editar en su contorno si elijo el vértice o la esquina también puedo empezar a modificar la forma por lo tanto podemos empezar a complejizar aún más las formas que vamos a ir creando voy a borrar todo nuevamente porque otra cosa de lo que vamos a revisar es también los planos de trabajo que es algo que tenemos que entender un poco a la hora de empezar a trabajar fíjense que cuando yo trabajo en planta en este caso en la planta del nivel 1 que es la que venía por defecto si yo lo dibujo acá no tengo ningún problema porque todo lo que voy a estar dibujando se va a estar creando automáticamente en ese plano pero cuando estoy en el 3d como defino que plano estoy trabajando o qué plano estoy usando voy a excluir esta forma para que vean que podemos elegir distintos planos o sea ahora cuando quiero crear una forma nueva y estoy en el 3d por defecto el programa me va a elegir cualquier plano fíjense que ahora me está eligiendo la parte superior de esta figura pero si yo quisiera volver a dibujar en el plano del nivel 1 nosotros acá en word plane tenemos la opción set podemos tocar el icono de set y esto nos permite seleccionar el plano por ejemplo puede ser la cara de un objeto que ya tengo o puede ser un nivel si seleccionó el nivel 1 me va a indicar ese plano y todo lo que yo dibuje ahora se va a dibujar en este plano si les cuesta entender qué plano están tienen activado o qué plano se va a utilizar podemos poner la opción show que eso nos va a mostrar nos va a mostrar en color el plano que está activado y así yo todo lo que dibuje como lo hizo recién con spleen va a estar en esa cara finalmente pongo enter y ahí puedo crear mi forma realmente donde lo quiero hacer ahora qué pasa si quisiera dibujar algo acá arriba realmente como lo tenían un principio puedo volver a hacer puedo tocar la cara y ahora todo lo que yo dibuje o todo lo que yo cree nuevo se va a estar creando a esa altura por lo tanto como son figuras 3d tenemos que tener muy claro y entender muy bien la posición de los elementos en el espacio vamos a seguir viendo algunas cosas más también nuestras figuras cuando yo selecciono en la figura completa fíjense que en lugar de seleccionar una arista o una esquina yo quiero seleccionar la figura completa por lo tanto lo mismo con tabulador me acerco a la figura tabulador hago clic con eso puedo seleccionar un volumen completo acá vamos a encontrar una opción que dice a perfil a profile que nos permite añadir un perfil dentro de la figura y eso lo que hace es que por ejemplo yo selecciono esto y nos permite añadir es básicamente como que le agregamos un nivel a la figura se nos va a agregar un plano horizontal yo lo que estoy haciendo ahora es elegir a qué altura por lo tanto me acerco a alguna arista vertical y digo bueno quiero agregar por ejemplo a esa altura un perfil y lo que hace esto es que ahora si yo selecciono y lo busco ese perfil lo voy a encontrar y podríamos deformar aún más esta figura por ejemplo si ese perfil intermedio yo lo edito y por ejemplo lo agrando en una de sus partes lo aplicó esto va a hacer que la figura completa también se adapte a este perfil intermedio misma cosa podemos hacer y seleccionamos la figura y tomamos la opción añadir vértice a este que nos permite añadir por ejemplo distintos vértices distintos lados en este caso yo trazo una línea en este caso voy a trazar una línea vertical y eso nos divide las caras ahora esta cara es distinta a esta porque la acabo de dividir entonces esto lo hago seleccionando la figura completa buscando esta opción a este y puedo yo definir esto si va a ser vertical exactamente o va a ser diagonal como va a ser la figura o si yo podría tomarle complejidad a esto crear una nueva forma y añadirle una nueva figura a una cara que ya existía de esa forma podrán ver que podemos generar formas muy complejas voy a borrar esto voy a volver a crear ahora en planta otro dibujo para que vean que tenemos y contamos con más opciones de modificación que las que hemos estado viendo vamos a modelar una figura de esta manera crear forma voy a hacer más vertical aún para que vean como si fuera un anteproyecto de un edificio de un rascacielos ya podemos empezar a modificar entonces ya vimos distintas cosas otra de las cosas que quiero mostrarles para ir finalizando con esta sesión es poder mostrar cómo podemos generar una perforación a esta figura poniendo que esta figura si va a tener esta forma pero va a tener perforaciones dentro entonces lo que podemos hacer es modelar otra figura una figura vacía que corte a la original por ejemplo si quiero generar acá una especie de pórtico o una abertura en esta cara lo que hago sería definir mi plano de trabajo en esta cara vertical y ahora yo dentro de esa cara puedo dibujar otra figura que va a ser la figura que va a cortar ya la seleccionó y cuando le doy a crear forma tenemos una opción que es void form que sería forma vacía si yo genero una forma vacía esto automáticamente va a cortar la figura que acabo de crear por lo tanto puedo hacer este tipo de sacados o este tipo de perforaciones dentro de una figura y ya tenía definida por lo tanto eso le suma mayor complejidad lo que estamos haciendo entonces puedo definir un plano de trabajo puedo seleccionar qué cara va a tener ese nuevo plano ese nuevo dibujo yo simplemente dibujo una forma esa forma la selecciono y antes de crearla le digo que es una forma vacía y acá puedo definir la profundidad y la forma de este sacado puede ser un sacado de lado a lado puede ser parcial por lo tanto puedo también empezar a generar este tipo de perforaciones y sacados en un proyecto por lo tanto de alguna forma ya hemos visto cómo editar cómo configurar cómo adaptar ciertas formas en nuestra masa y si ya tenemos nuestra masa lista y ya no le vamos a hacer ningún cambio más le damos a finish más o finalizar masa y eso nos va a volver al proyecto recuerden que hemos creado un proyecto de arquitectura en revit por lo tanto tenemos todas las herramientas de modelado y eso hace que esta masa quede como un bloque quede insertada en nuestro proyecto y así pudiéramos usarla como referencia o como un proyecto en sí mismo quisiéramos editar la masa la seleccionó y le doy editing place y volvemos a el panel donde estábamos recién así que es como que volviéramos a configurar podemos seguir editando y agregando cosas a nuestra masa así que esa es la explicación inicial para trabajar con masas vamos a seguir haciendo más cosas en futuras clases así que por ahora eso es lo fundamental que tenemos que conocer de masas en raíz